Estoy tomando café y recién tomé hace un rato, recién tomé una sopa de choclo Y ahora estoy tomando el café y me está subiendo el gusto de choclo y es rarísimo Café de choclo, arre No sé si estoy contenta al respecto Igual quiero café No me hiciste, no sé qué es para la janela tomar café Pero no tengo café Ay, no tenés café, qué triste Va, tengo que hacerlo O sea, está ahí, pero hay que hacerlo Y yo, ¿sabes lo que le pongo? Le pongo leche en polvo de coco Porque sabe recheta Ay, qué rico, debe ser rico O sea, a mí no me gusta leche en polvo Pero de coco debe ser rico Es que es como re dulce A mí no me gusta el café dulce Yo no le pongo azúcar Los que le ponen azúcar son débiles Sabes que yo cada vez le pongo menos Y el otro día me di cuenta Que no le puse, y dije No le puse azúcar Se auto aplaudía Sí Pero depende cuál Porque cuando yo agarro Es muy feo si le pones azúcar Es que cuando es instantáneo Yo lo bato para que tenga espumita Sí Pero como que suelo tener más de un café en mi casa Distinto porque me aburro Y ahora últimamente estoy tomando el de filtro Porque me cansé del batido Y claro, el de filtro Como si no le pones algo ¿Viste? O sea, no es batido Es de filtro Entonces como que me olvidé De ponerle azúcar o algo Y el otro día lo estaba tomando Y dije Soy una señora Que tomas sin azúcar Mal Ya cuando empezás a tomar sin azúcar Es como Red, estás envejeciendo O cuando le empezás a poner menos sal a las cosas Te estás cuidando porque vas a morir Vamos a morir Es inconscientemente O sea, ya me perturba esto de decir Ay, qué dulce que es esto ¿Viste? Cuando comemos algo decís Ay, esto es muy dulce Y es como ¿Por qué digo? ¿Por qué me sorprendo de esto? Me tendría que gustar Son niño y lo único que querés Es comer tarrones de azúcar Claro Igual yo no fui Nunca comí tantos dulces No, yo sí Nunca me gustaron tanto No, a mí me gustan Ah, bueno, no Caramelos no tanto Yo era más del chocolate Bueno, el chocolate yo siempre Hasta ahora O sea, si tuviera un chocolate ahora Sería feliz Chocolate Sí, sí Y aparte Y ahora Otra vez Tema vejez Ahora sí es amargo Mejor para mí Sí, me encanta Me encanta Yo tengo el ruso Tengo cacao en polvo Amargo Amargo Qué rico Bueno, ¿qué viste? Me agarraste desprevenida Sí Bueno, vi La décima película de Fast and Furious Salud, mi familia Que ya se estrenó Hace una semanita Y es la peor de todas Creo Qué bajón Es la peor de todas Es como No sé Igual Yo fui sin haber visto La 9 Porque como que La dejé colgada Al final Que me quedaban un par Bueno Y al otro día Vi la 9 Y dije Esta también es muy mala Y van al espacio Efectivamente El hombre del espacio Yo sabía que van al espacio Pero creo que lo mataron Pero son dos los que van al espacio En un auto Sí, sí Autos en el espacio Son dos solos No es que va la familia Arre Pero bueno Nada El tema es que Esta es O sea El póster de esta última Dice El comienzo Del final O sea Ya sabés que va a haber más Debería haber sido hace rato Mal Vin Diesel Dijo que iba a haber dos más Como que el final Era una trilogía Y esta quedó tipo La historia por la mitad O sea No es que quede un final Así medio abierto Es que queda Todo separado En varias partes Que eso me copa Porque es como que digo Bueno No están todo el tiempo Todos juntos Por lo menos Acá están separados Yo qué sé Bueno Eso es rápido y furioso Rápido y furioso O sea Qué podés esperar Quienes siguen la saga Saben A lo que Derivo todo esto Así que Nada Bueno Si escuchan la lluvia Es que Está lloviendo ¿Qué decía? Está estúpida Ahora se largó con todo En fin Otra película que vi Que se estrena Hoy Y en este momento Yo estoy en el cine Claro Porque voy a verla otra vez Arre Déjà vu Ya pude ver En la función de prensa La sirenita Ah Sí Pude ir a ver El live action De la sirenita Y nada Yo como muy fan De la sirenita Puedo decir que Está aprobadísima Arre Porque la verdad Que es re parecida Sí Es bastante igual En todo sentido Pero Nada Yo tenía miedo Con el CGI Y eso La verdad Que está impecable En ese sentido Debe ser muy difícil Pienso Grabar Voz haciendo de sirena Porque ella Como que se mueve mucho Y como que los brazos Van muy en Como que coinciden mucho Con la cola No sé cómo pudieron hacer eso Porque está como Muy perfecto ¿Viste? Hecho Y bueno Nada Súper colorida Súper colorida Súper musical Hallie está re bien Nació para ser Ariel Porque es como Es que se ve ella Se ve que Es como re inocente Y re curiosa Una carita No sé Y algo que me encanta Tiene una cara Es divina la piba Ah y está Javier Bardem Es tritón Es el papá Y me encanta Yo igual lo amo a él Pero como que me gustó mucho Como actuó Porque se le nota eso De que está re enojado Y la caga pedos Y después se siente mal Porque dice Uy che Claro Es que se nota Que es su debilidad ¿Viste? Que es como La que más le gusta Arre Está mal Está mal Pero no tan mal Arre Bueno Después Melissa McCarthy Que yo la tengo Muy de comedia Tenía miedo Porque dije Úrsula tiene que dar miedo Y está re bien Tiene una voz Aparte pela una voz Y canta Y me recreo Lo de Pobres Almas En Desgracia Y bueno Nada Tiene ciertos cambios Que como que quizás En la canción de Úrsula Por lo menos Había cosas Como medias gordofóbicas Claro Que no es que cambiaron la letra Pero capaz que sacaron esa parte Y no se siente Yo me doy cuenta Porque me sé la canción de memoria Claro De la sirenita Cambiaron un par de cosas Hay un par de cosas También del desenlace Que me parecieron Re correctas Cambiarlas Me pareció una buena decisión Y Lo que me encantó Es que La película dura como 40 minutos más Que la original Porque la original Dura una hora y 20 Por ahí Yo dije ¿Con qué la van a alargar? Dije ¿Alargarán las escenas? ¿O van a agregar cosas? Y bueno Un poco de esto Un poco de aquello Hay escenas que duran más Por ejemplo La canción de Sebastián Bajo el mar Que bueno Yo la vi ¿Cómo calculaste ya El tiempo? No, no Es que yo me la sé de memoria Sé cuánto dura Es el ritmo O sea Ya la tengo Forma parte de mí Yo no me acuerdo Si la vi más de dos veces Claro No me acuerdo Bueno Esa por ejemplo Dura más Porque tiene En el medio de la canción Tiene momentos de Solo musiquita Solamente para mostrarte Especies De animales Y eso es re lindo Porque te muestra Más animalitos Y hay mucho Re colorido A todos Es como muy para niñes ¿No? Si Es re para chicos Re Todo lo del agua Es como muy igual Pero lo de la tierra Cambia un montón O sea Es la misma base Pero te da más Desarrollo ¿Entendés? O sea Tiene más sentido Que ellos se enamoren Porque viste que en la otra Es como que se miran Y como que dicen Ay, se gusta Ay, no tiene piernas Y listo Claro Es como todo muy superficial Digamos En la animada Es como todo muy superficial Y acá te da como Aparte Eric No es un pelotudo Es como re tierno Y como que tiene metas En la vida Y conocemos más Del entorno de él Y de la historia Y como que profundizan En Eric Y también profundizan En el amor Que tiene Ariel Por los humanos En general No es que ella cambia Porque se quiere poner Porque le gusta el chabón Ella cambia Porque siempre quiso Pertenecer al mundo De los humanos Porque le gusta eso Entonces es como que Hay momentos en tierra En los que sale con Eric Y ponele Si bien está con Eric Ella está maravillada Viendo otra cosa ¿Entendés? Y lo deja solo Entonces es como Esos detallecitos Como que están muy lindos Y también hay canciones nuevas Ah, mirá Que son lindas Me gustaron Y nada Estoy re emocionada Porque la voy a ir a ver De nuevo Ah, y una cosa que Me daba pánico Cuando vi los posters Es que el pez Tenía una cara de depresión Terrible De Flander A mí Sebastián Siempre me gustó Porque al ser live action Lo que tenés que hacer Supuestamente Es justamente Que sea realista ¿No? Entonces El cangrejo Que es re deforme En la animada No podía ser así Y nada Como que acá Es un cangrejito normal Que habla Y te cagás de risa Con Sebastián Te cagás de risa Es que ya en la animada Es como Mal Y con Scuttle La gaviota también Me estallé Mal Bueno Y Flander Es re tierno Como que lo escuchás Con la voz Y es otra cosa En el poster Está como medio Acá por hacerme sushi Pero Así Verlo como Hablar Y eso Como que es tierno Porque es re chiquitito Y es como Re andamito Me da ternura Y bueno Estaba re enamorada Bueno ¿Vos qué viste? Vi O sea Sí vi varias cosas Pero Como voy a mencionar Ahora muy random Vi una película Que se llama Que viva México Que está en Netflix Dura tres horas Ah Me suena Y Y es como Es una película Que o sea No es que Es una gran película Porque Como que entiendo O sea Es absurda Pero está consciente Que es absurda Claro Bueno En cuestión igual O sea Es como Una película Re No le presté tanta atención Porque estaba con la computadora Mientras miraba la película Pero a mí me entretuvo Es como Es graciosa Pero tampoco te morís de la risa Pero es de un tipo Que tiene Bueno Una esposa Y a dos hijos Y el chabón Es como que No sé si es el gerente De una empresa O algo así Pero tiene plata O sea Va bien Pero el tema Que tiene sueños Con la familia Que él venía De una familia Medio pobre Y como que Empieza a soñar Con la familia No sé qué cosa Y de repente Se entera Que se murió El abuelo Entonces dice Bueno Tenemos que ir todos O sea Con su familia A donde Él nació Por el funeral Del abuelo Y además Como que va a haber Repartijo De la herencia O algo así La típica Como que llegan A este pueblito Y ya enseguida El pueblito Les quieren robar Después llegan Están mexicanos Que duele Y llegan Y tipo Hay 1500 nenes Diciendo Vino el tío rico Vino el tío rico Y él como que El chabón se va Pero es una comedia Igual Si es comedia Es como comedia Absurda Viste Si Y como que Se empiezan a presentar Todo Y el padre Le empieza a presentar A la esposa Y a los hijos Y dice Este es tu hermano Tanto Este es tu otro hermano Este es tu hermana Tu es tu hermano Esos 1500 Si man Es re absurda Pero es Pero es una comedia Si la querés poner De fondo Está buena Yo soy Mel Yo soy Luz Y esto es Juego de Cinefilas Bajo el agua Y si nos están escuchando Bajo el mar Mentira Si nos están escuchando En Spotify O en Youtube Les pedimos por fi Que nos pongan 5 estrellas O le den me gusta O lo compartan Con sus amigues O comenten También nos pueden seguir En redes sociales Como Arroba Juego de Cinefilas Por ejemplo En TikTok O en Instagram Donde subimos Reels Y datos de las pelis De las que hablamos Y también nos pueden dejar Comentarios Sugerencias Y lo que sea De películas Y por último Tenemos Cafecito Que si nos invitan Un cafecito Podemos hablar De la película Que nos recomienden Invitándonos el cafecito O también De una serie Que cada tanto Hacemos series Fin del espacio Publicitario Estamos reunidas En el episodio 47 parte 1 Para hablar de Paja 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 Nautoha Debe ser griego Te lo googleé Y el traductor De google Me tiró Tumbas malvadas Nada que ver Ah re Si nada que ver Quizás por eso No le pusieron eso Y le pusieron Querida siniestra Que es la traducción En español O en inglés Hatching Me gusta en inglés Si hatching Y también la vi como Ego Dos puntos hatching Ah si es verdad La vi como ego En varios lados Como ego solo No sé Pero creo que hatching Es el más común Hatching está bueno Porque es tipo Eclosión Eso Que salen del cascarón Que se estrenó En el festival De cine Sundance El 22 de enero De 2022 Fue estrenándose Alrededor del mundo Durante el 2022 Pero en Argentina Llegó Ahora Super tarde 23 Y la busqué En cines Pero no está Es que habrá durado Una semana Que ya se estrenó Hace un Pensé que se había estrenado Esta semana No no Se estrenó la semana pasada Pero si ya pasó Una semana Duran poco Porque es finlandesa Encima La gente no va Claro pero tuvo Como varias Igual entiendo Que Por ejemplo A mi no me llamaba La atención Verla Claro Bueno Entonces nada Como no está en cine No sé Veanla Por otros medios No sé No está en ningún lado Es que está Hace una banda En extremio Sí O sea veanla Por medios Piratas Yo no quiero Recomendar la piratería Pero Para mí Veanla Porque aunque sea Para hacerle un bien A la directora Acá Le vamos a expoliar Toda la película Y no solo expoliarla Sino que mi idea Es como que Además O sea Te caguemos la película Directamente Porque vamos a Sí Te vamos a analizar todo Sí Vamos a decir De qué se trata Lo que está pasando Porque además En sí no hay muchos datos Y al ser finlandeses Todos Es como También es No No encontrás tantas cosas Entonces lo que vamos a hacer Es como Decir ¿Pasa esto? Esto es esto En realidad Claro Según nosotros Es lo que creemos Y además Si vamos por el lado Terror psicológico De la vida Es recomendable Que la vean Porque está buena Para el género Entonces Como dije Es una película Coming of age Que coming of age Ya lo hemos mencionado En una época Que es justamente Este paso De Tipo de Sobre todo De la adolescencia Tipo los niños Que se vuelven adolescentes Es como Llegar a una edad A crecer Coming of age Terror psicológico Como dije Y corporal O body horror Sí Terror corporal Que es tipo Como cuando hablamos De ro Sí Pero bueno Ro es peor Sí Que es un subgénero Del cine de terror Donde se ven Cosas grotescas Y psicológicamente Perturbadoras De violaciones Del cuerpo humano O cualquier otra criatura Cronenberg también Es muy body horror Sí Lo conocen a Cronenberg No me gusta tanto Pero al mismo tiempo Sí me gusta Cronenberg Sí a mí me pasa lo mismo Como que me llama la atención Pero como que Tengo que estar preparada Para ver algo de Cronenberg Claro Es como que tengo Tengo ganas de ver esto Bueno Cría siniestra Es finlandesa Eh Horror Terror nórdico O sea vamos Va todo el nórdico Viking O sea Eh 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 Está dirigida por Anna Bergholm Bergholm Eh Directora guionista Y actriz de reparto Finlandesa Asumo que es finlandesa Porque en realidad No encontré mucho Sobre ella Eh Pero sí que es hija De Marhut Komulainen Y Timo Bergholm Ambos directores Y guionistas O sea Familia de cineastas Familia de cineastas Sí Eh Bueno Timo también es productor Y Marhut Trabajó como actriz Hanna Como directora Trabajó en Y ahora van a pensar Que estoy invocando Algún demonio Eh Reta Jarronja Artene Sijoina Ey Hatz Tus Kiesia Moon Lapi Y le pedí Esos fueron tres cortos Que dirigió en 2005 Barhot Y Gorila Dos cortos más En 2009 Reta Hanroja Una serie de TV De 2009 A 2010 Y Que dirigió Diez episodios Puppet Master Un corto De 2018 Eh Bueno Cría siniestra Es su opera prima En largometrajes Es su primer película En 2022 Y también en 2022 Dirigió dos capítulos De una serie de TV Que se llama Arjumpa Todo en fines Perdón Si alguien se define Bueno la película De hoy No solo la dirigió Hanna Sino que también La historia La creó ella Pero fue guionada Por Ilha Rautzi Que es Un re personaje Chabón Si ves la imagen De chabón Y es conocido Y es conocido Por guionar Cosas como Helsinki Mensplaining Massacre Mensplaining ¿Sabes lo que es? Sí Sí pero no No conozco la peli No es un corto igual De 2018 Ah corto Mensplaining es como El ¿Cómo se dice? Cuando los hombres Quieren Explicarte cosas Porque piensan Que sos inferior Porque sos mujer Y no entendés Porque sos tonta Eso es Cosa que me pasa Muchísimo En Instagram Y yo directamente Respondo No me tenés Que más planear Gracias Y siempre hay Alguno que dice Ay no No era mi intención Y es como Bueno Visto la Chao Porque sí Era la intención Nace el alma Bueno Y otro Corto por el Desconocido En 2022 Night of the Living Dicks Excelente La noche De los penes Vivientes Bueno Y ahora Cría siniestra Que también es Su primer Largometraje Volviendo a Ana Ella dijo Que siempre Le tuvo mucho miedo A las películas De terror Porque tiene Como una imaginación Muy vívida Y siempre Cuando era chiquita Si veía un monstruo En una película Después se lo imaginaba En el placar O sea era como Así Le tenía mucho terror Para crear la película Tuvo que ver Varias películas de terror Que algunas Que la inspiraron Fueron Ro Como dije Y hablamos de Ro En el episodio 19 Parte 2 19 Aparece hace millones de años No siento que fue hace tanto También la inspiró Babadook Que amo Me encanta esa película La vi una sola vez Una de mis favoritas Yo también Pero como que me re quedó O sea no me quedó Porque no me la acuerdo Claro Pero estaba muy buena La idea Después Let the right one in En 2008 Digo Que yo vi la versión De estadounidenses Que es Let me in Con soy Mucho Ah Si Que me gusta Pero me imagino Que let the one Right in Que es sueca Debe ser mejor Porque es frío Y la película es fría Es como que les pertenece Frío a ellos Los suecos Frío es parte también De mí Otra película De la que habla Ana Que amo también Es The Others Los otros Con Nicole Kidman Zarpada Y como que Ana dice Que esa película la vio Y como que ahí Se quedó pensando En lo versátil Que es el terror Que o sea Tienes una película Hermosa, dramática Pero hay terror O sea a través del terror Te la cuentan Si boludo Yo amo esas películas Las que son dramáticas Pero de terror Me parecen geniales Es que a mi me gustaba Yo me di cuenta Que me gustaba más Como ese Por ese lado del terror Sí, sí A mí también Y como que a ella Aunque no le gusta O sea Ana dijo Que aunque no le gustaba El horror Le gustaba la metáfora De hacer real Algo interno Del personaje A través del terror Como ya veremos Y finalmente También mencionó A Suspiria La versión nueva ¿Vos la viste? Ay Suspiria ¿Sabes que no? No vi ninguna de las dos Un día te la voy a mandar Yo vi la nueva Y creo que la vieja también Pero no me la acuerdo Arranqué la vieja Y era muy falopa ¿Viste? Y yo la hubiera visto Pero estaba con mi papá Y mi papá Es especial Con el terror Ya lo conozco Y empezó la película Y dije Esto no le va a gustar Y como que me dijo Che, no la aguanto más Y la saqué Pero un día La voy a ver sola Porque Y la nueva Y la nueva tiene mucho Así como Está buena Como la atmósfera También Es como re Me dijeron que estaba Bien hecha Y tenemos taglines Dos Primero Nurture evil ¿Qué? ¿Naturaleza? Dijiste Nurture No, ¿qué es eso? Eh Nurture es como cría Pero Bueno Cría siniestra Exactamente Nurture es como Darle Darle Evil Sí, cría Supongo Otro She's coming El otro She's coming Out of her shell Está viniendo Afuera De su caparazón Lo trabajiste Como muy Ella está saliendo De su caparazón Ah Dos mil años Bastante Ah, coming out Claro Saliendo Está bien Saliendo Igual caparazón No es Arre Pero bueno Shell Es Escudo Arre Arre No, eso es shield Yo soy mal Pero shell Me da como más A ostra Yo hubiera puesto Otra palabra Arre Sí, pero Cómo se dice El caparazón O sea, cómo se dice La vez del huevo Ella está saliendo De su huevo Igual esa es media Spoiler, ¿no? Sí, bueno Pero bueno Porque el tema Coming out Of her shell Es como medio Metafórico también Porque es como Se le dice Se dice como Una frase así parecida Para decir a la gente Que como medio tímida Quizás Como que bueno Se está animando a más Digamos Se está animando A salir de su caparazón Como una tortuga Bueno Empezamos la película Y es re loco Porque ya como Con dos, tres planos Te genera tensión Aunque Mal O sea, es tensión incómoda Aunque lo que vemos Es todo blanco Colores pasteles Iluminación de la puta madre Que vos decís en Finlandia Yo pensé que llovía Arre Arre Que decía con Suspiria Esto de los cuerpos Porque la Vemos a una nena rubia De pelo largo Ojo celeste Blanquita Toda así como Re estereotipo Finlandesa Re que no sé Pero bueno Estereotipo de belleza Universal Prácticamente ¿No? Y Y como que se le ve O sea Vemos tensión Como la columna Y todos los huesos Es como que Me da una impresión El esqueleto humano No sé Y es como Lo que está moviendo Que parece Vos sabés que Tenés huesos también ¿No? Ay sí Arre No me lo di No me vas a acordar Pero como que Esto de que se vean Los huesos Y el movimiento Así como medio lento Y como que Ustedes no la ven Pero Mel Es invertebrada En realidad Y creo que Un gusano Se salga como una babosa Mel Soy una hermosa Mariposa Bueno Y como que Se le ve toda la columna Y todo así Pero bueno Pensamos que Yo al principio Pensé que era como Que bailarina de ballet O algo así Pero después nos enteramos Que es gimnasta Y todo este principio Me hizo acordar mucho Al que nombramos recién A Ari Aster Porque es como muy Me da muchas vibras A Midsommar Sí, sí Porque es muy perfecto todo Y también después Con lo del pájaro Es como muy Y toda esta cosa De que parece todo feliz Pero vos sentís La vibra creepy Sí Vos sentís que está todo mal Ves todo como Con flores Todo clarito Todo hermoso Y vos decís No, acá hay algo mal Y está re bueno Porque siento que Es mucho más difícil De lograr eso Que ponerme Toda una habitación Oscura Y yo qué sé Y velas Y me sirve Estaba por Ciri Solalina Y es su primera Apareción Como actriz Una genia O sea, nunca hizo nada más Según internet Al menos Aunque por los lados Que pude Y no hizo nada Ni siquiera tiene O sea, proyectos De hacer nuevas cosas Me parece que es Re buena actriz Porque Malo Ojalá que siga Laburando No me creía Que fuera su primer Participación en algo Sí, sí, sí Bueno, entonces En este inicio De la película Nos muestran Que es todo Un lugar perfecto Súper iluminado Como dije Blanco Está esta nena Nos perturba Igualmente Y aparece una mano Que es una persona Como que está Detrás de la cámara Entre comillas Y la mano De la mujer Tiene unas uñas Largas además Creo que rojas En ese momento Y otra vez Es como un reguño Algo terrorífico Y además Este plano Te va a resonar Por toda la película Esas uñas Son muy particulares Man La mano es de la madre Que le hace cosquillas Igual Como, ah, re tierno No Para mí no es tierno Para nadie es tierno Creo Bueno, esta madre También es rubia A ojos claros Como implacable La mina Está como vestida Con vestiditos De colores pasteles Y es influencer Un influencer De la vida cotidiana Perfecta O algo así Y forma su familia Toda feliz Bueno Y es como que Siento Que esto Porque no te indagan Tanto en esta Cosa de influencer O sea Te muestran un par de cosas Pero no tanto Te muestran lo necesario Igual, eh Siento que es como Que te dicen Ellos Quieren dar la impresión De perfecta De perfección Es la cara que quieren mostrar Es como una máscara Guiño al póster Sí, pero nada que ver Y que no son así Nadie Eso sí Pero está bueno eso De que es como Es para darte como Un guiño del personaje Y lo que Del problema en sí También Porque termina siendo El problema La madre La madre Que no le dicen el nombre Se llama La madre Está interpretada Por Sofía Eikila Es una actriz Finlandesa Que trabajó En Iquitie En 2017 Que es una película De TV Faroval Que es un corto De TV En 2020 Cría siniestra Y Dual En 2022 Y estuvo En series En Sorshonen Un episodio Que creo Está en Netflix 2016 Otra Alon Murtaja En 2017 Héroes Invisibles En 2019 Jatequiva 2018 A 2019 De una serie Ah bueno Igual eran todas Serias Las que dije Estas últimas Y Sí que En 2020 Entre otras cositas Pero no muchas O sea Re poquitas Ella tampoco Trabajó Tanto Bueno O sea Igual Mucho más Que la nena Que no trabajó Nada más No Igual la nena Por Dios La nena Si no quedó Traumada Después de grabar Aparte Como Si además O sea Tu primera Actuación A hacer eso Mal Bueno Como la nena Como Linda Blair Que siempre decimos Pobrecita Después aparecen El resto de los familiares Los integrantes De la familia El padre Y el hermanito Que Es más chico Que Tim Y se llama Matías Y el padre Le dicen padre Están todos Sonrisas falsas En la cámara Firmada por la madre Y de repente Irrumpe Un cuervo al living El padre Se llaman todo Rompejarrones Todas las cosas Perfectas Con flores Hace un requilombo Intentan agarrarlo Hasta que Tinja Le tiró una tela encima Y lo puede agarrar Y lo acaricia Y ahí Sí La diferencia Entre ella Y su madre Empieza Desde ese punto Ya Tinja lo tiene En el cuervo Y lo agaricia Y como le dice Lo suelto afuera Lo libero Y la madre Le dice No, dámelo Y le rompe el cuello Que es terrible Es terrible ¿En serio? En muchas partes De la película Me iban a vomitar Sobre todo En una parte Que es Justificada La lección del cuervo No es algo random Porque los cuervos Son animales espirituales Se relacionan mucho Con la magia En la mitología Eslava y nórdica Tienen gran variedad De significados Desde buena suerte Transformación Hasta muerte y desdicha O sea Voy a ser la que te toquea Y por ejemplo Se te cante Mamita Mal Y por ejemplo Odin Que es el mayor dios De la mitología nórdica Tiene dos cuervos Ugin y Munin Pensamiento y memoria O sea Respectivamente Que volaban alrededor del mundo Trayéndole noticias De lo que pasaba Pero Más allá de la Mitología del cuervo No sé qué Para mí Yo entiendo esto Ya como Metáfora de la película Porque es una irrupción De algo Y te muestra O sea Algo que es Lo interno De tinja Ya es eso Y te muestra Las diferentes reacciones Ella lo acaricia Y lo quiere liberar Dice bueno Quiero sacar esto Que tengo adentro Digamos O sea Siento que eso es como El punto de inflexión Porque la madre Es como que lo mata Y lo tira a la basura Es como que le dice Reprimilo Y la otra no quiere sacar Yo lo interpreto De esa manera Porque además Es como bueno En este mundo perfecto No podés tener cosas así Le dice la madre Como que no podés Dejar que pase esto Después de tirar El cuervo a la basura Conocí a una vecina A su nueva vecina Que tiene su edad Se llama Reta Y tiene un bulldog Que se llama Rose Tipo Titanic El perro La muerde Y Reta le dice Nunca mordió a nadie No sé qué Esto también Guiño a película de terror Y a declarar Tiene algo raro Adentro Tiene un demonio Que solamente Lo sienten los perros Por ahora Y Reta Está interpretada Por Ida Matanen Es una actriz Finlandesa Y estuvo En Cría siniestra Y solamente más En una serie web Llamada So Markolo En 2017 También Las niñas Finlandesas Parece que Están a full Porque saben actuar La madre Le canta Al nene Una canción De cuna Y ya tiene como 20 años Pero es grandecito Tiene 10 Digamos Pero es un caprichoso Es un respetuoso Y nada Es como La madre tiene Esta Como que sigue Una tradición Patriarcal De que los hombres Hay que criarlos Como unos bebés Inútiles Y a las mujeres Tienen que hacer todo Y ser como Unas señoritas Perfectas Y además Imagínate Que cuando le canta O sea Le canta Ella al nene Y entra a Tinja Y le empiezan a cantar Las dos Y después la dejan Ella suena cantándolo Al nene Que tiene Dos años menos Que ella No cabe duda Que es un estúpido Que lo haga dormir Como si fuera la madre Prepara para Ser una mujer La canción Es una canción De cuna finlandesa Que es returbia Se llama Se llama Y dice Traducido al español Dice El bebé de El hijo de El hijo de El hijo de El hijo de un pájaro No hay padre Ni madre Que te cuide No padre No padre La madre Que cuide de ti El hijo de Aali Pobre huerfanito Bebé de Aali Pobre huérfano Una canción de cuna Canta Al oscuro Solo Solo viento La canción de cuna Canta Es returbio El hijo de Aali El hombre del mar El hijo de Aali El hijo del mar Para un hombre Los brazos De unas olas Son fríos Y el sol es suave Los brazos De la onda Imaginen que esto Está traducido Del finlandés Frío y sol Bebé de Aali Pajarito Bebé de Aali Pajarito Incluso en la tormenta Del mar Está lloviendo ahora El señor del mar Cuida del hijo De un pájaro Incluso en la tormenta El señor del cielo Justo hay un pájaro Al parecer es como Eh, sí El cuero Es que no sé Por qué las canciones De cuna Como que siempre Son turbias ¿Viste? Era No me puedo dormir Si me estás cantando Eso es horrible Sí, no sé Un kiki Bueno, Matías Eh, el hermano Está interpretado por Oiva Olisha También un actor Finlandés Que trabajó en Cría siniestra Y en Bunkiewori Que es una serie De 2022 Esa noche Tinja Escucha Ruidos Gritos Grasnidos Y medio De ultratumba Y va al bosque Eh Igual O sea Tranqui Tenía un rebosque Turbio Atrás de la casa Va al bosque A buscar el sonido Sí, ya sé Pero nada También es Son ricos Así que deben Ser dueñas Del bosque Mal Resulta que bueno El ruido es el cuervo Que mataron Pero no está muerto Del todo Y es medio Cementerío De animales Está como todo Pudriéndose Ella Qué buena peli Quiero leer el libro Y la pibia Y la pibia Para que no sufra Le da piedrazos Hasta que se muere Y otra vez Es terrible Porque Es terrible Porque arranca Como bueno Le doy un golpe seco Y no se muere Y empieza Se saca La chica También siento Que es como Otra vez Metáfora La escena Es re gráfica Porque es como La madre Tiene la culpa De que ella Tiene que estar Haciendo esto Es como más gráfico Todavía como que Tiene que destrozar A la mierda Igual Lógicamente Le rompió el cuello No estaría vivo Pero bueno Es todo Muy Mágico Es todo Fantástico Muy imaginación Fantástico Bueno Bueno En cuestión Que se lleva Un huevo Que te había dejado La cuerva Porque era niña Y estaba Como había ido A su nido A buscar un huevo Pero estaba muriendo Pobrecita Entonces se lo lleva Tinja Después tiene La clase De gimnasia Es la que Vemos repetidamente En la película Que nunca le sale Todo perfectamente bien Siempre como que Cae mal O agarra mal esto Agarra mal lo otro No sé qué Y la madre Se lo recalca Todo el tiempo Y le dice Que tiene que practicar Tiene que hacer esto Y eso Es re así Encima Viste que los deportes Son muy Los entrenadores Y los padres Más que nadie Muchas veces Los padres Son los entrenadores Siempre sufren Un montón Esos chicos Porque Tienen un nivel De exigencia Terrible Igual depende O sea Yo hice gimnasia artística Por muchos años No bueno Pero digo Estos que compiten Ya desde tan chiquitos Sí Acá te das cuenta Que la madre Tiene algo Sin resolver Que quiso hacer Cuando era chica Y se lo está Trasladando a la nena Y esa es la presión Que le mete ¿No? Claro Es algo que pasa O sea No es que específicamente Todo el mundo Que hace deportes Va a terminar así Pero si tienes los padres O un entrenador O alguien Que te sobreexige Y te deja sobreexigir Esa escena Que le dice de nuevo De nuevo Y tiene todas las manos Empolladas Bueno además Acá nos damos cuenta Que ella tampoco Tiene amigas Porque es como que Básicamente no la dejan O sea la madre No la deja tener amigas Porque es Venía a casa Practica Estudia Hace esto Y listo Ya está Sí La pasa a buscar también Sí Bueno llega a la casa Y la madre Se está chapando Al handyman Típico de Ama de casa Desesperada Porque se está curtiendo Viste Al que arregla las cosas O al jardinero Es siempre la misma Igual está lindo Igual Yo pensé que estaba lindo ahí Y después como Cuando lo muestran más Ya no me pareció lindo Pero bueno Es más lindo que el esposo Pero antes que el marido Le la justificaba Viste Ella tiene Mucha presión Con esto de ser perfecta ¿No? Y es como que Sí Le está Y se le sale La máscara a la madre Sí Se le sale la máscara a ella Y es como que La está presionando O sea Por un lado Ser perfecta Pero muestra que ella También no hace cosas Que son perfectas A ver Y es como No y aparte la madre Medio que la toma De amiga en un momento Y es como Es una lena Y es rechiquita además Man Bueno y no casualidad Acá es cuando el huevo Empieza a cobrar vida Porque tinja Escucha que late ¿No? Y nada El huevo ya A partir de ahora Vamos a entender Que es todo lo que ella reprime Como que va creciendo A medida que ella va reprimiendo Situaciones horribles Que tienen con la madre Y que no se las puede decir A la madre Claro Y las mete ahí Las mete en el huevo Y el huevo crece Hasta que se vuelve gigante Y también está el padre Que es un inútil Que no hace nada No cabe duda Que es un estúpido Que es el El hermanito Es un claro ejemplo Es un claro reflejo Del padre Claro Porque es igual Ella es igual a la madre Y él es igual al padre Y Pero te das cuenta Que el padre entonces Fue criado Como fue criado Al hermano de ella Que fue criado Como un inútil Y que no tiene relación Con su hija Porque no la conoce Y con nadie Va a hablar con la hija Y él se queda Y dice Bueno, ok Sí, bueno Chau Así que vamos a presentarlo A él y al lavante Juntos Para más puterío Arre El padre También sin nombre Como dije Le dicen padre Está interpretado por Hany O'Yani Volanen Que es un actor guionista Y director finlandés Tiene más trabajos Que los otros Digamos Que no mencioné antes Tiene nueve trabajos Como director Quince como guionista Y setenta y siete Como actor Nadie quiere sufrir Escuchándome Hablar finés Otra vez Así que voy a Mencionar poquitas Por ejemplo Una de las más conocidas Que hizo Unas O sea Dos series Que hizo director Y guionista Es Monkey Worry De 2022 Que está Matías El hijo O sea El actor Actúa en esa Y MS Romantic En 2019 Y como actor Su más conocida Como actor Tiene Mijen Tio O A Men's Work En 2007 Después otra A Night for A Night En 1999 Forbidden Fruit 2009 Y Love And Other Troubles En 2012 Tero Es interpretado Por Reino Nordin Alto nombre Es un actor Y músico Fines Trabajó En películas Finesas Como Young 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 Gods O sea Dioses Jóvenes Sí En 2003 Game Over En 2005 Y tiene sentido Ganes En 2007 Tears of April En 2008 Purge 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 No sé cómo se dice ¿La Purga? No, pero no es la Purga Purga Es Purga Sola 2012 Rende En 2017 Y bueno La última es Cría Siniestra Bueno El huevo sigue creciendo Y ahora más Porque la vecina de Reta También es hipnasta O sea La vecina de Reta No La vecina Reta La vecina de Reta También es hipnasta Y le sale mejor Las cosas que atinja Le sale perfecto Sí Y entonces la madre La presiona más Y ahí nos enteramos A través de imágenes Que la madre Era patinadora Sobre hielo Y vemos que tiene Una cicatriz en la pierna Entonces tuvo una lesión Y por eso sueña frustrado Y por eso le mete Toda la presión a la hija Es insoportable Sí Bueno, finalmente Lo que hace Que el huevo se rompa Es que la madre Le dice ahí Ahí le dice Que está enamorada Amor prohibido Es la primera vez Que conoce el amor El diálogo es terrible Pero o sea Terrible de insultante Hacia la nena Porque le dice Como que Ah, yo nunca quise ser más O sea Básicamente le dice Que no quise ser madre Que no amo a ninguno de ustedes Y el único De eso sentir amor Es este Porque En todo caso Si le decís Che Siento que O sea Hay otra forma De decir todo lo que dijo A un psicólogo No a la nena En primer lugar No, claro No tratarla como si Hice una amiga Pero si bueno Si le tenés que confesar Tipo estoy dejando a tu padre Porque se lo tenés que decir Sí, pero Ni lo está dejando Ni siquiera eso Al chabón también Lo remanipula Lo tiene ahí Pero porque es un inútil Y como que Nada Como que te re duele Lo que le dice Es terrible Porque ella Actúa muy bien La nena Porque le sonríe A la madre Y te das cuenta Que es re triste Sí Sí, eso es re Muy bien Muy bien Te das cuenta Cómo se le rompe el corazón Le rompió el corazón A otro Bueno y entonces Fingiendo una sonrisa Con la madre Pero después Va a abrazar A su huevo gigante Que es re normal eso ¿No? Ay, me da ternura Igual como la abraza Sí Sí Y llora Y ahí las lágrimas Son absorbidas Por la cáscara Y se rompe Sale de su shell A romper el cáscara Y sale el polluelo Un polluelazo Agarré Sí Es un polluelo gigante La criatura Es una marioneta Animatrónica Creada por el diseñador Animatrónico Gustavo A la mierda Yo pensé que era CGI Y nada más No, es animatrónico Y su equipo Mientras El monstruo evoluciona Y va cambiando En vez de marioneta Se lo interpretaron Diferentes personas Y el maquillaje De efectos especiales Lo hizo Connor O'Sullivan Que estuvo involucrado En hacer el maquillaje Tipo de Joker En Dark Knight De Dark Knight Awww Vemos a este polluelo Y a mí La verdad En esta parte Me sacó del mood Porque es como que Lo vi muy 90 Sí, está muy mal hecho En verdad Que en una vi Que lo comparaban con este Para mí Nada que ver Igual la película Nada Pero bueno Sí puede tener Nada que ver No sé Pero medio como muy así Muy gremlins Muy, no sé O sea No está mal hecho Está bien hecho Me parece que es un rediseño Pero como que Con el estilo de la película Como que me sacó Igual después Fue cuestión De que me acostumbre Y además El bichito cambia Y te vas acostumbrando más Pero apenas lo vi Como que dije Esto es retrucho No sé Sí, sí, sí A mí me pasó lo mismo Igual Y está bueno Eso de que él Tiene características De ella O sea No es como Un pajarito En sí Sino que tiene Tiene los ojos azules De ella Y es esto Porque en realidad Bueno Vamos a entender Que él es ella Y después Se va transformando Cada vez más En ella Es como su parte salvaje Digamos Por ahora Que recién Nace Bueno Ella se asusta De esto que surge Pero después Lo termina Aceptando y protegiendo Hasta que le canta La canción de cuna Que le cantaba A su madre A su hermano Y siento que Es como que Ella en realidad Está haciendo Por esta criatura Lo que quieren Que hagan por ella Porque la cuida La baña Le canta la canción O sea Es lo que quiere Que la madre Haga por ella Finalmente Pasa algo Que esto Si me sorprendió Digamos No esperaba Que fuera por ese lado De la película Porque Es como que Ella ve A través De la criatura Mientras está dormida Como que Ella no está En control de su cuerpo Y con O sea No controla El cuerpo de la criatura Pero ve a través De ella Y bueno Como que Le relajó Mientras duerme El ladrido del perro Y además Este perrito Que la mordió Y este perrito Que es Perrito De la arena Que le está Ganando De la arena Perfecta Si Entonces Después La criatura Le trae el cuerpo Del perro Sin cabeza Es genial Eso también Es re de animalito Y además La te re feliz Es como un gato Un gato tranquilo Es como un gato Que te puede poner Un gato Encima tuyo Y decir Ay mira Sin cabeza Si además Sin cabeza Porque se tiene Corta la cabeza La cabeza Le de corta Claro Claro No lo que iba a decir Creo Que es en esta escena No estoy segura Que la nena Está durmiendo Si Y el bicho Se le posa encima Ah Es como Pesadilla No es El La Me acordé De Borgman Por eso Más allá De que no tiene Nada que ver La postura Es esa La misma Viste Si Si Es que Nada No creo Que sea No es casualidad Nada No lo pensé Busquen El Cuadro La pesadilla De Johan Heinrich Fussli O sea Si ponen La pesadilla Cuadro Les sale Que nada Tiene que ver Con algo mitológico Que es como Re nórdico También Y re De todas esas zonas Que Tienen como Mucha Mucha Mitología Atrás Pero seguro Que me acuerdo Bueno Como que tienen Que ver Con la pesadilla Y también Con cosas sexuales Y como Generalmente Atacan a las mujeres Y en los sueños No sé qué Y se les posan encima Me acuerdo Si en Borgman Y te miran Mientras dormís Si Re Tranquil Re tiernos Cuando hablamos De la película Borgman Que es muy bizarra Si les gustan Las películas bizarras Véanla Y escúchenlos Y mencionamos Estos Estos demonios Si es verdad No lo había pensado Pero Yo ni bien Ni bien lo vi Dije Borgman Sí Mal Bueno Entonces nada Acá me dio Mucho Mucho asco Porque yo la estaba Viendo la película Con auriculares Alto Y escuché Como a la piba Vomitaba Y además Se ve bien Gráficamente El vómito Y después Escuché Como al bicho Se lo comía Y es como Re de animalito Igual eso Comerse un vómito Porque los perros Y los gatos Hacen eso Es un asco Yo también Me saqué Los auriculares Sí Hay un tema Que igual me parece Que está muy bien hecho El tema del sonido En esta película Porque escuchándolo Con auriculares Se reescuchaban Todos como Los ruiditos Ya sea Del arcada Y el bicho Tiene muchos ruidos En la criatura Esta es como Entre los ruidos Que le hace Como a ella Como de mamá De bebé Llamando a su mamá Dame de comer O la respiración Y no sé Y como todos los pasos Y todo lo pegajoso Que se escucha O sea Lo semilla De escucharlo Y aparte La arena Está toda ensangrentada Sí Y después Hay como silencio Siempre Como yo dijiste Si escuchaba Los pasitos del cuervo En el piso de madera No sé Sí Los ruidos del cuervo También El cuello Se reescuchan Está muy bien construido El sonido Sí Bueno Cuestión que La piba Lo que hace Con el vómito Como dije Se lo come Tipo Como perro Gato Que hacen Esas cosas Horribles Pero bueno Esto también Es de pájaro De rejugitar Que sus madres Alimentaran Sus crías A veces yo vomito Que igual Me da mucho asco Todo Es un asco Porque aparte Cuando Lo vemos Ponerle en un documental No te da tanto asco Porque es como Que los bichitos Comen de la boca De la mamá Que es gigante Acá es imposible Que pase eso Entonces vemos El vomito Y además El ser humano Es como Que se abre un mano El que vomite No sé Es como que Lo sentís más Sí Es un asco Sí Mal Bueno Entierra el perro Tinja Tinja Y a otra cosa Mariposa Además de que Esta O sea Como venimos diciendo La cría Es una cosa interna De ella O sea Metafóricamente En internet Vi mucho que le ponen En el foco Al coming of age ¿No? Al que la piba Está creciendo O sea Otra metáfora De la película ¿No? Como que está creciendo Y al ser ella Más grande Como que entra En conflicto Con su madre Es la típica Viste De como que Son mujeres Entonces se pelean Básicamente Y Y hay un guiño A esto Por ejemplo Cuando Tinja Está en su cama O sea Tinja Está abajo De la cama Y entra El padre Y ve manchada De la cama Con sangre Que nosotros Sabemos que No es sangre Del perro Y el chabón Piensa que Está menstruando La piba Entonces se pone Incómodo Porque es un Hombre idiota Y es como que O sea En vez de Nada Y como que Se pone Incómodo Y se van Y a pesar De que no es Esto Es como un guiño Igualmente También Yo como que Lo consideré Como bueno Es real Igual Por más que Nosotros Si seguimos la historia Vemos eso Puede ser que sea real Es como metáfora Es como una metáfora De que está llegando Al Sí O que llegó Y bueno Es la manera De mostrarnoslo Que se yo A la madurez Digamos Bueno Hay conflicto Entre hermanos Que es algo que Vemos desde el principio Además el pibe Es un consentido Un caprichoso Pero la diferencia Ahora es que Tinja Tiene un monstruo Libre A su servicio Digamos Y todos pensamos Que lo va a matar Al pibe Pero uno se salva Igual Sí Tinja Le pone Al monstruo Ali Como a la canción Y ve que está mutando Porque empieza a tener Más rasgos de ella Como que Le empieza a crecer Pelo rubio Y largo Es returbio Que se lo peina Claro Entre las plumas Le peina El pelo rubio Es rarísimo Es asqueroso Igual Como que ahí ya me va gustando Más el monstruo Sí, sí Ahí estuvo mejor Y se está volviendo ella Es como que Como que ella cada vez Lo acepta más ¿No? Viste Como que Están Se están volviendo una Una noche Ve a través de Ali A su madre Pero no la ataca Como que la acaricia Porque O sea Necesita tanto El amor de su madre Que no la odia En realidad La madre Todo lo que hace Además lo hace Por la madre Porque todas las Las víctimas Terminan siendo De que son Por la madre Y en esa Lo que hace el monstruo Que tiene unas uñas Larguitas Es que entrelaza Los dedos Con la madre Que también tiene Siempre esas uñas Las puntiagudas Larguitas Sí Y es como que Me llama mucho la atención El monstruo También es ella Es la madre Es como Es lo que la madre Espera de ella También Es como Sí Que sea como ella Digamos Que sean perfectas Las dos Y tenemos Siguiente víctima Porque Tinja y Rita Están hablando En clase de gimnasia Cuando terminó Tremendo Y le dice Rita En hoy Y viene la madre Interrumpe Y viene la madre Y le dice A Rita Que Tinja va a tener Que practicar Mucho más Para vencerla a ella Para volverse Tan perfecta Como es Rita Y ahí otra vez Obviamente Como que Es un monstruo Interno A Tinja Le resurge Y vemos Un montaje paralelo En el que Tinja está en el auto Con su madre Y al mismo tiempo Vemos a Rita Cabinando Sola por la calle Que igual estaba cambiando Muy tarde Para ser tan chiquita En medio del bosque Sí Pero viste que Es como Depende del país Eso Claro Sí Y está caminando Por una calle oscura Y como que A mí me da la sensación Digo ¿La van a atropellar Con el auto O va a venir Ali? Sí Como que Me parece que juega Yo me dije que no Pero como que También como la madre También la odia La piba Yo digo Quizás pasa con el auto Y dice La atropella Y es como La vuelta Y es como la vuelta De la película Pero no Bueno Resulta que Termina siendo Ali La que va Y la atacan Y vemos que la ve En la primera persona Que ve a Ali Digamos Pero hasta ahí Yo dije Esto puede ser Imaginación De Tinja Por algo que hizo O algo así O que le va a hacer A Rita Porque en realidad Lo estamos viendo Desde la cabeza De ella Como que ella Está viendo la situación Y se está preocupando De que la va a lastimar A Rita Entonces yo dije No sé si Ali Todavía es real ahí Como que Dudaba Bueno La madre le dice Estás estresada No sé qué ¿Por qué nos pasamos El fin de semana Con mi chongo? Horrible 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 No y peor Cuando llega Sí Bueno Van a la casa Que me re gusta la casa Porque también Es alta La casa La casa es re imperfecta Está sin terminar Sí Y Yo siento que es esto El chabón este Tero Que yo al principio Dije Este es un tarado Pero me cae re bien Después te cae re bien El chabón Porque el chabón Es re imperfecto El chabón es re Como che Está bien No hace todo bien Y aparte Tiene unas conversaciones Geniales con ella Es el que debería Haber sido el padre Porque Claro Pobre Y me gusta Que es como O sea La casa de ellas Es re perfecta Es toda blanquita Todo esto Está todo Como re Construido recién O sea Está todo Como con madera Sin pintar Como que hay partes De la casa Que no están terminadas Todo Y siento que también Es el tema de la madre La madre es como que Quiere aparentar tan perfecta Y se enamora de un chabón Que es re imperfecto Que es todo sin terminar Es como Y es como Lo que las dos necesitan En realidad es alguien así Sí, sí Pero Nada Como que la madre A ella no la deja Pero igual La madre Es una manipuladora Entonces Como que todo lo que se cruza En su camino La madre lo destroza Por así decirlo Sí Porque está en su naturaleza Ser así de Controladora Sí, incluso Porque la habrán creado Así a ella también El padre Incluso el padre En un momento le dice O sea Antes de ir a la casa El padre Como que ya sabe Que en realidad La mía está con un chongo Y le dice a la nena Como que le deja entender Que él sabe Como que dice Tero es una buena persona Y le dice Sí Y como que tu madre Siempre Consigue lo que quiere Y lo dice Como re mal Como que está mal El chabón por esto Sí Bueno, resulta que Tero tiene una beba La madre falleció En el parto Otra cosa que también Es re imperfecto El chabón está criando Una beba solo Y es horrible Porque la madre le da A esta beba Que no es de ella Que es de un chongo El cariño Que no le da Que no le dio Y no le da A Tinja Y Tinja lo ve El amor que no le da a ella Se lo da a la beba Sí Porque además Le dice Ay princesa No sé qué Y es como La nena se está muriendo Porque necesita El amor de su madre A pesar de que Esa noche Entre que escucha Al bebé llorando También escucha A la madre cogiendo Ay Es terrible Y es re triste Porque Tinja está con Ali Las dos en la cama Que Ali todavía Sigue siendo un monstruo Pero cada vez Es más parecida a ella Y le dice Todo va a estar bien Le va a decir Y la está abrazando Y le canta Y la abraza Sí La está como Escuchareando Es obvio Sí Sí Es como que Ella misma Se da el apoyo Que no tiene Es terrible Sí Es re triste Bueno Tero Como dijimos En realidad Es el padre Que hubiera necesitado Tinja Y le dice De muchas formas De que Ella puede ser imperfecta Que puede Revoler la comida Que puede caer mal Cuando hace una vuelta Para la gimnasia O sea que no hay problema Sí De hecho lo hace él ¿Viste? Sí Se cae de la risa Como que Le saca la seriedad Al asunto Y la nena Es como que No sé La vez que le da Una esperanza Digamos esto Sí En la humanidad Pero en un atero La escucha vomitando En la habitación Y acá otra vez La metáfora Y ahí No la había cachado antes Sí Pero es una metáfora Es orden alimenticio Sí Tal cual En una En las gimnastas Encima Sí En el deporte Y anteriormente Escuchamos Una conversación Como así De un almuerzo Que la madre le dice Ay bajaste el peso Que tenías de bebé En la baby fat Le dice Como Fue mal Y si estás más flaquita Bajaste el peso Que tenías de bebé O sea Es tu hija Boluda ¿Qué haces Diciéndole eso? Pero hay gente De así Hay gente que es una basura No, no Habla de un montón De cosas De esta película O sea Obviamente En la película Vemos que Ella está vomitando Para darle de comer A Ali Porque está rejurgitando Y Ali es como Medio pájaro Pero Tero Lo que ve Es como lo que Y ahí es terrible Porque ya es más persona Que se está comiendo El vómito Claro Pero igual lo vemos Medio de lejos Así que no me afectó Tanto esta parte Y Tero cuando Como que logra abrir la puerta Y la ve Vomitando Entonces dice O sea Como que él enseguida Cacha desorden alimenticio Lo hace por la gimnasia Lo hace por la madre Y ella le intenta Cerrar la puerta Le lastima la mano Todo Y después finalmente O sea Tero se va Y ella como que Va a pedirle perdón Porque le hagas lo lastimo Y él le dice Como que está todo bien Y como que se preocupa Por ella Porque sabe O sea Como que entiende Que es un problema Lo que está pasando La nena Y como que hay que cuidarla No es que No le va A decir nada Por la mano Él Ve a la piba A la otra O sea Ve a Ali Y Es como Renuna Él no sabe Pero está Renuna La piba está como Re Genial Van a la competencia Van a la competencia Gimnasia Y acá otra vez Pasa lo que Paralelamente Ali está haciendo algo Que es atacar a la beba Por esto de que la madre La quiere mal Y además hay como Una conversación justo Antes de irse Que es horrible Porque la nena La beba Se pone a llorar Por todo bebé Que llora Y la madre le dice Ay Tinja está haciendo Mucho ruido Además Es como que Me echa la culpa A la piba De que la nena Está llorando Y como que le dice Ay princesita No sé qué A la bebé Entonces Tinja Sabe que va a lastimar A la Ali va a lastimar A la beba Y tenemos Este paralelismo Montaje paralelo De que ella está En la competencia Gimnasia Y Tinja está a punto De No y Ali Está a punto De lastimar a la beba Y Tinja Se lastima Ella misma Porque como están Conectadas Ali se lastima Y nada Y se va Y se va Y no mata a la bebé Es terrible Cuestión Hay lo particular Que dije Ah Interesante Porque Tero Es la primera persona Que ve a Ali O sea Antes teníamos A Rita A la amiga Pero Tero Es la primera persona Que ve a Ali Y después lo dice Dice Yo vi a esto O sea Como que Nos confirma Que existe Ali Sí, sí, sí Que no es como Parte de la imaginación De ella Y además Estaban en dos lugares En tiempos En el mismo tiempo En dos lugares diferentes Sí, sí Entonces yo ahí digo Ah Ok Sigue siendo una metáfora Obviamente Sí Pero en el mundo de la película Hay dos Ali De verdad Sí, sí, sí O sea Dos Ali No, digo Una Ali Una Tinja Dos Tinjas Sí, sí, sí Así que hablemos Del Double Ganger ¿Sabes lo que es El Double Ganger? No Bueno Es un doble biológico Sin parentesco De una persona viva En ficción y mitología Usualmente se lo presenta Como un fenómeno paranormal O fantasmagórico Usualmente asociado Con un presagio De mala suerte Otras tradiciones Lo asocian Con el gemelo malvado Como Sí Hugo Arre Sí Lo gracioso Es que yo sé Lo del Double Ganger Por Vampire Diaries Ah O sea Ali Es la parte El reflejo De Tinja Que oculta De su madre O sea Todo lo imperfecto Todo lo malo O sea Lo que no le quiere mostrar Pero Fue el primero El que vio Los problemas Que tiene Tinja Sí Y también fue el primero Que vio a Ali Y pudo hablar de Ali Entonces también Siento que es como Una conexión Es como Como vio que ella Tiene problemas También pudo ver a Ali Claro No sé Bueno la madre Está reenojada Porque el chongo Las echa de la casa Porque obvio Iba a matar a la bebé Y nada Y las echa a la mierda Pero hace esto Como de que se recompone Aunque se rompe la nariz Contra una Contra el Coso El volante Del auto No no Es como que pone Una sonrisa falsa Cuando llegan a la casa Re siniestra Tranquil Sí Habla con el marido Y el marido Como que medio que la ve Pero al mismo tiempo No le dice Qué te pasó Porque sabe Que está loca Como que Es todo turbio Sí Tinja Hecha a Ali Y es muy particular Porque el sonido Que hace Ali El Que es como medio Huervo Pero humano También es muy parecido Al grito que hizo la madre En el auto Sí Cuando La dejó el chongo Y se puso a gritar Y se dio la cabeza Contra el volante Y es como Otra vez Conexión con la madre Viste Porque las uñas El grito Bueno Otras personas Empiezan a ver al monstruo Hasta que Ali ataca a la madre Que ataca Entre comillas Porque en realidad La abraza Pero le clava las uñas De la espalda Y como que la abraza Tan fuerte Y porque es ese amor-odio Que tiene por la madre Porque al principio La madre es re compañerita Pero después La madre La toma como compañerita A ella A la nena Y la está como Haciendo crecer de golpe O sea la toma como Mejor amiga Y no es la amiga Es la hija Entonces es como Ella la quiere a la madre Y la admira Pero al mismo tiempo La odia Por todo lo que le hace ser Pero está todo muy mal Esas personas también Que no deberían Hacer sido madres Creo Man Porque No, no están preparadas Psicológicamente Para sostener hijos Bueno Entra a Tinja Y entonces ahí Defiende a la madre De Ali Y rechaza a Ali Como que Le dice que se va Y como que Ali En el momento que la rechaza Medio que se convierte Otra vez un poco O sea como que Vuelve para atrás Viste Estaba más parecida A Tinja Y ahora Y como que se puso Medio más Pajarito Se le rompe la mandíbula No sé qué Y nada Creo que es como Otra vez esto De querer borrarla No sé De querer metérsela Está el marido Bueno Como Sí Bueno Ya sé Y mucho de la película Me pasa esto De que es como O sea Ella Ella es la cría siniestra O sea La nena es la cría siniestra Porque también es como Mucho con la madre Maternidad Porque la nena Está criando un huevo Y es lo mismo Que la madre Es como que La madre que la crió A ella Es toda esta situación Y es como Quizás De la madre Sobrevivió también La cría siniestra Hubo una pelea Porque Viste que la madre Tiene una cicatriz Que es del baile De O sea Es de haber Patinaje sobre ella Del patinaje Pero La Ali Cuando se termina De transformar También tiene como Unas cicatrices Que son reparecidas A la madre Sí Siento que Es que para mí Tiene que ver Con el tema Generacional De Claro De gente rota Hace gente rota Claro Y es como Por más que la nena Esté criando Algo que Que es Lo que ella realmente es Como que igual Al final La cría Igual que la crió La madre a ella Como que no tenés Escapatoria Entendés Me da esa sensación Sí Y lo mismo que La madre la criaron así Porque Claro Por eso también La madre tiene una cicatriz Porque ella también Como que hizo O sea Mutó en esto Digamos Siento que A eso va A eso va Como el final Digamos Con esto de las cicatrices Y todo esto Y también con lo de que La El bichito Ali Tenía las uñas de la madre El coso de la madre Y En uno de los posters En uno de los posters Que están todos Como con máscaras de cartón Sí Como la de Que también La máscara de cartón Es la falsedad También todo eso Es ponerte una máscara Y la madre Tiene las uñas Igual a las de Ali O sea Que también Con esto negro O sea Como más No como la tiene Durante toda la película Sino como más Así como más salvaje Como la de Ali Y es como Bueno cuestión Hay terminada la película Sin opinión Y se escuchaba El presupuesto Estimado Fue de 3.954.000 Y el total De El Total Del primer fin de semana Es de 120 millones No 120 millones No 120 mil Y 508 mil A nivel Mundial No ganó mucho Obviamente Es una película Finlandesa No creo que tenga Mucha Repercusión Aunque Tuvo muy buena Crítica Por ejemplo En Rotten Chama Tuvo el 92% 123 críticas Las reviews Fueron Generalmente Positivas Teniendo Un rating Digamos De 7.2 Sobre 10 En 2022 Estaba Estaba Rankeada 10 En la lista Las mejores listas De Estaba rankeada 10 En las mejores Películas de horror De Una lista De Rotten Tomatoes Igualmente Igualmente Vi comentarios Que decía Por ejemplo Que esto No es terror Vi de gente De gente X Y es como No quiero matarte Pero si me obligas O sea El género terror Como dijimos al principio Es como Re versátil Como dijo La propia directora Y no se reduce A que te Tende miedo Algo Que te hagan Jumps Scary Saltes O sea Para mi Los slasher Por ejemplo No dan miedo Pero los consideros Terror Porque son terror Es parte del género Igual el slasher También Perdón Pero a mi Me daba pánico Cuando era chica Me ponían Re mal Los slasher Pero es como Hay distintos Tiempos de miedo No es como Todo de Ay no me puedo Dormir después No sé Y es como Que esta película Usa el terror Como una herramienta Como dijo la directora Y la usa Para contarte Una problemática Y conflictos internos Y nada Y problemáticas sociales También Si La película Ganó 6 Y tuvo 11 nominaciones Tuvo 6 premios ganados Y 11 nominaciones Ganó Mejor diseño de producción En el Shuhusi Awards Que no sé quién son En efectos especiales En el Sitges Que es conocido Sí Y en Gerard Gerard Mer Film Festival Que creo que es francés Ganó Ana Premio del jurado O algo así Ah Y eso es Todo lo que tengo La película en sí me gustó Creo que Es obvio La película me gustó Me gustan las actuaciones Me parece que todas actúan muy bien A pesar de que Como que buscando Te das cuenta Que no tienen Prácticamente Ninguna otra película O serie hecha Luego Me gustó Que todo sea como Re metafórico Obvio que Al mismo tiempo No obvio Pero es bastante claro Es redirecta La metáfora Sí, sí Sí No es como que Te la quieren ocultar No deja margen A que no entiendas Sí Claro Y Como otras películas Quizás sí Son como más Más complicadas Claro Vi en muchos lados Como que decían Que es Como que es muy copia De otras películas Todo parece que es copia Me parece que sí Se notan las referencias Pero al mismo tiempo Hizo algo bastante personal La mina Sí Sí el tema Quizás este De ser perfecto O sea De buscar la perfección Por los padres Es un tema Bastante usado Bueno eso ya se usó Pero Para mí está bastante original Los niños así Como Deportistas Generalmente lo he visto Mucho en niñas bailarinas Sobre exigiéndose Sí bailarinas En ballet Por eso yo pensé Al principio Que ella era bailarina En cisne negro Claro Pensé que iba a ser Como un terror Más para niños Sí Yo cuando vi el poster Me dio que Pensé lo mismo Pero no También creo que Igual eso Falla quizás Un poco Ahí el tema De comercialización Porque justamente Yo no la hubiera visto La película Si no me la mandaba Claro Eso es una pena Porque Por el poster Y por todo eso Obviamente no sé Cómo podrían hacer Para que no El poster oficial Tendría que haber sido Última Al que era La familia Con la careta Sí Ese es como El segundo Ese tiene más vibra De Rari Porque tenés que saber Que es una película No es para chicos Es una película Para grandes Por más de que tenga Todo pastel y todo esto Tenés que saber Que es una película De terror A pesar de que No es también De terror Así Que te vas a reasustar O sea Te va a dejar mal Te va a dejar incómodo Te va a dejar pensando En un pobre nena El terror El terror es tipo Lo humano Justamente Como lo más humano Es lo que da más miedo En la película Así te diría Sí Porque el bicho Es como que es un asco Pero es tierno igual Sí Esa es la única Que Digo Es lo que no me gustó De la película El primer bicho Sí Como que el bicho Pero no te gustó Cómo está hecho No me gustó Que me saca Del mood De la película Claro Lo vi muy No trucho Porque en realidad No está mal hecho El bicho es re perturador Yo qué sé Pero lo vi como muy Lo vi como una maioneta Sí Sí Lo vi como muy película Así vieja Y por eso ahí Me volvió al mood Del póster Que pensé que iba a ser Como una película Medio para niños De terror Pero para niños Onda gremlins Onda esas cosas Sí Y después no Bueno Volví al otro mood Pero Como que Que me saquen Ya me Te interrumpió Sí Sí Pero la primera La escena O quizás la escena Está mal hecha De que sale del cascarón Y es como re de película No sé Para niños De los 90 De Jurassic Park Claro Ponen la mano Saliendo del cascarón Y después que La mina está Escondiéndose en el placar Y aparece el ojo Y es re Cliche Quizás es la escena Lo que falla No sé No sé qué es Pero igual No siento que Hayan querido justamente No hacer un cliche Para mí están muy pensados Todos los planos Sí Sí Puede ser Bueno Entonces Puntaje Bueno Mi puntaje Es un Cuatro Porque espera Vamos Incluso le voy a poner Cada cuatro y medio Pero No Yo le puse un cuatro también Sí Creo que es un cuatro Y quizás unos puntitos más Sí Está muy bien hecha Está muy bien hecha Y está muy bien contada Y tiene muchas cosas Además Aplaudo que sea Su primera película Me mata esta gente Que hace primeras películas Y hacen estas cosas Así Tipo como la de Coso Aftersun Que también es Mal ¿Cómo hacen estas películas? Boluda Mal Yo hago una cosa Y destruyo La cámara Directamente Soy una lavadora Haz lo que digo Bueno Entonces Bien Un cuatro La semana que viene Vamos a estar hablando De La edad de la inocencia ¿La viste? No Todavía no Cuando la vea te aviso La iba a ver ayer Y me agarró mucho sueño Y dije Mejor veo el documental Que no tengo que pensar Sí Ya sé Maldita sea Bueno Nos escuchan la semana que viene Si Thor quiere Que sus huevos Los acompañen Ah Ok Ay pero bueno Pero si sos mujer Arre Bueno También tenemos como huevos Arre Varios Hay que fertilizarlos Arre No Mejor no No Que su 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 interior Sus pájaros interiores Sus cuerpos interiores Arre Bueno Que ganes a la arena Ay ¿Qué tenía que ver? Ay bueno A mí no me molesta Total Es cuervos No me importa el futbolero Bueno Adiós Chao Bye Esto fue Juego de Cinefilas Encontranos en Youtube Facebook Instagram Y TikTok Como Arroba Juego de Cinefilas Yo soy Mel Me pueden encontrar en Instagram En Arroba M.rem Rem con doble Y yo soy Luz Y me pueden encontrar Como Arroba Sirena de Comarca Nos encontramos la próxima semana Cinefilas